Locatel y el número de atención ciudadana 072 se van a fusionar, ambos serán uno mismo con el paso del tiempo. Ahora para solicitar información o denunciar problemas de las colonias deberán ser atendidos por el mismo personal y estarán a cargo de la nueva agencia de innovación digital pública ADIP de la Ciudad de México. José Merino, titular de LADIP, informó que el sistema y el personal que atiende Locatel se mantendrá en el C5, pero que este cambio se debe para volver más accesibles las denuncias y para evitar las duplicidades de trabajo que se estaba generando. Con Locatel y el 072 te puede interesar, a partir de marzo, cambio de fotomultas a fotocívicas, realmente es visto como una puerta fácil para acceder a la información desde consejería jurídica, psicológica, médico a distancia, pero también para hacer un número infinito de consultas y preguntas, de hecho Locatel ya recibía muchas solicitudes que en realidad era facultad del 072, declaró Justicia a ambulantes de la CDMX exigen acabar con extorsiones en la capital mexicana hay 112 números que no son de emergencia y Locatel podría tener todo esto para generar ahorros económicos solo con pasar el 072 a la ADIPLA. Administración capitalina dejará de destinar 48 millones de pesos al Consejo Ciudadano que operaba este call center, estamos haciendo el análisis del resto de números, en el caso del 072 era el más obvio en términos de dimensión y uso y costo para la ciudad. Varios de estos call centers, lo que ocurre es que las propias autoridades tienen un pequeño call center dentro de esa estructura, en lo que no te puedo dar un estimado del ahorro, tenemos que hacer el análisis de todos y cada uno de ellos, explicó, también puedes leer. Estas son las colonias beneficiadas con descuentos del cobro de predial en la CDMXL a administración de la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, buscará terminar el 2019 con la mayor cantidad posible de estos números para evitar duplicidades de trabajo. Seinbaum Pardo indicó que buscará que haya mayor comunicación con las alcaldías a partir de un único sistema, ya que cada una tiene un sistema de atención a la ciudadanía diferente como Benito Juárez Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa. No tiene sentido este esquema, aunque haya autonomía de las alcaldías. En este sentido lo que estamos buscando es que se incorporen a un solo sistema de atención que permita que se atiendan las quejas mucho más rápido, explicó.